¿Qué onda banda? Yo soy el pinche Mara, puro pinche demonio, ya se la saben, andamos acá con la banda loca. No es tan sencillo, perro. Es algo difícil de explicar. Pues empecé, güey, desde bien morro. Desde bien morro siempre me ha gustado la música, no solo el rap, todo lo que es la música, ¿verdad? Pues tú sabes. La primera sí por andar de malo, güey, andamos asaltando. Pero tú sabes, el mundo de todo, güey, también le vale verga a veces, güey, pero no, pues la otra, güey, no, yo no estaba en lo que esos vatos hicieron, güey. Que fueron, estamos en la fiesta, asaltaron y pues llegó esa madre, pues como yo estaba todo tatuado, güey, güey, y me agarraron los vatos y me entambaron un rato, güey. Pero estuve comunicado con Juguera de The Pires Town, con Flip, con toda la banda. Ellos hasta pagaron unos viáticos saliendo de allá para venir acá a Guadalajara. Y estoy haciendo música, estoy haciendo un disco, tiene muy buenos temas, parte de los temas son los que han estado en YouTube, este, de Mi Clique a la Rifa, y acá hice Los Hicos, del barrio Locote, y estamos a punto de sacar unos más. Guadalajara, es una ciudad bien relax, güey, donde la neta mis respetos, me cuadro, porque hay muy bonitas vainas, este, y pues no hay tanto pedo, porque uno ande como ande, ¿verdad? En cambio, pues en Yucatán, loco, pues en Yucatán sí está de la verga la placa, güey, ahí la pinche tira, güey, no, es otro sistema, yo creo que es muy diferente, ¿verdad? Y pues uno no puede andar tranquilo, pero acá hay más oportunidades, igual en el rap, güey, me siento a toda madre, me siento a gusto, me siento en casa, nada más que estoy lejos de mamá, salud, jefa, aquí ando bien, yo sé que me estás viendo, pero, perdón, que permiso. ¿Qué estás haciendo, chamaco? ¿No estás bien con esas tatuajes en la cara? Perdón, mamá, así soy. Que si me la pasas de grifo todo el día, sí, me la pasas de grifo todo el día, me levanto temprano, desayuno, hago un poco de ejercicio, prendo el primer toque, tú sabes que el primer, si eres marihuana, pues sabes que el primer toque es el más rico, perro. Y me pongo bien grifo, me busco pistas, me pongo a escribir, busco bits, hago rolas, este es mi trabajo, perros, y siempre metiendo en la cara de rola un empeño bien chido, buscando una pista bien verga para dejarla bien chida. Y me pregunto por mi número, pero ese no se lo puedo dar a nadie, solo mi vieja, perro. Bueno, pues, me dicen, me dicen mara, carnal, porque, por una forma de ser, por una forma de vivir, no por ser de una pandilla mala, mala significa como, como mala vida, como, como tristeza, como desastre, como chusma, como, ¿qué te puedo decir, no? La gente mala, y pues por eso me dicen mara, wey, pero, pues así se me quedó el pinche mara, y así, pues ese es mi apodo, perro. No tengo nada que ver con los salvatruchas, no tengo nada que ver con esos vatos, esos vatos en su rollo, yo respeto sus rollo, o sea, qué pedo con su clique y su pandilla, mucho respeto para toda esa pandilla de ellos, pero no tengo nada que ver con ellos, o sea, nada, ese es mi apodo, perro. Otra vez es cosa que la gente me anda preguntando mucho, que si tengo un pacto con la muerte, pues la muerte es el santo que yo, que yo adoro, que yo quiero, todos tenemos nuestros gustos, todos tenemos nuestras formas de ser, y pues aquí la pueden ver, estar conmigo, no hay falla por eso, no piensen que tengo un pacto, ni piensen que, que acá, que por eso, pues ya tengo... Yo sé que la gente me estaba esperando, que estuve en la pinta dos años, todo el que conoce a pinche mara lo sabe, y, y pues la gente me estaba esperando con un bombazo, con algo callejero, porque pues así me conoce a la gente, por el rap calle, por el rap malandro, por el rap que he hecho, y por eso me estaba esperando, y cuando salí, pues hice una rola, acá había malandrona, que, y la verdad me latió mucho, y a mí me caíse el hocico, y pues la gente nota el trabajo de uno también, ¿verdad? Y pues The Warrior, pues ese vato me dicen que por qué, que por qué, que por qué no ha salido, Wario no ha estado ahí en la pinta, por homicidio y carnal, todos tenemos errores. No es fácil estar allá, yo estuve dos años, tres años, así, en dos veces que estuve, y pues no es fácil, ¿verdad? Y pues el vato no va a salir, tiene una sentencia larga, y pues por eso no van a huar el canal, pero, pues esperamos muy pronto, mejor en estos tiempos, y lo veamos pronto en la calle. Me vine para Guanato, porque, pues hay más oportunidad, creo, pues en la música, en el rap, en el hip hop, en todo, la verdad, que para mí el rap es algo acá bien importante, ¿verdad? Ya me levanto, yo estoy pensando algo para escribir, me levanto motivado, prendo mi gallo, y lo primero que hago, pues es escribir algo, ¿verdad? Y pues me la paso escribiendo, escuchando pistas, formando mota, y mi trabajo es escribir, ir a grabar, preparar una rola bien, editarla bien, ver que la editen bien, hacer todo el trabajo bien, cuando ya vienen los videos, viene toda la compa, The Players Town, viene la raza, todo, y pues nos preparamos para hacer cada video, para que llegue un buen material hasta la vista de todos ustedes, ¿verdad, perros? Por eso viene Guadalajara, para, pues, hacer todo esto, yo sé que a la banda le está gustando, saludos a toda la banda que me está viendo, perros, a toda la banda que ve mis videos, que los comparte, con los norteños, Simón, los chapetes, sí, hay un límite, hay una raya, yo sé que ellos están en contra de todo este pedo, yo dejo claro, todos saben de dónde soy, todos saben de dónde vengo, de la pandilla que yo soy, yo soy sureño, y sí, Sur 13, esa es mi pandilla, ese es mi barrio, tengo que respetarlo, porque tengo gomis atrás, y no estoy solo, ¿verdad? Saludos a todos mis convoys, que ahí están, en el barrio, representando el barrio CST, y en Salazar, perros, andamos, y, pues, por eso hay un límite, por la escuela que uno lleva, por la vida que uno lleva, yo respeto mucho lo de la música, y sé que, pues, hay gente que no está de acuerdo, yo respeto mucho todo eso, respeto todo, si es de un barrio, pues, contrario, simplemente no hablar, claro, estar callado siempre, y no pasa nada, es, 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 también tengo que tener el trabajo profesional, yo lo sé, yo lo tengo que llevar de esa manera, lo tengo que llevar de esa manera, y no hay pedo por eso, pero sí, lo que viene siendo música, canto por mi gente, por mi, por mi raza, viva mi raza, viva mis homies, viva todos mis homeboys, que están ahí en el barrio, representando, eso la saben, de mi carnal, mi carnal lo mataron, yo tenía 13 años, yo tenía 15, éramos unos morros, el vato hacía música, yo hacía música, pues, por eso, más que nada, tengo pedos con los, con los, con los chapetes, y les llamo como les llamo, porque también, me mataron a mi carnal y todo, pero eso, esto no muere, esto no para, esto, esto sigue, desde ahí empezó, más que nada, el cora por el barrio, y el límite, y siempre respetaré eso, a pesar de la música, siempre llevo lo profesional, pero, pues, más convivir con mi raza, con mi gente, con la raza de mi tipo, con la raza que me entiende, dame una elección, para que no pueda extrañar, te, y, todo lo he olvidado, pero no puedo olvidarte, y, y, no sabes como extraño, el día en que te marchaste, y ahí se los dejo de estar, vi un video para mi hijo, se llama, eh, déjame decirte, está bien chido, la gente ese video, lo hice de coraza, eso con mucha banda, he escuchado mi rap, por, tal vez por los malandros, va, todos somos malandros, todos somos locos, y, quien loco no ha disparado, quien loco no, no ha agarrado un fierro, y metido unos piquetes a la derecha, pero, pues, esta rola, esta rola es para mi hijo, y se le hice de coraza, y va pronto, después tengo unos temas, con Sony 420, se llama, ya no me dejo, igual, algo bien, perros, viene una rola para mi hijo, una rola para mi carnal, rolas para la raza, viene una rola para las morritas, también, ahí, para que se cuajen algo, vienen, varios temas, viene temas, de todo, de todo, vienen, el pinche disco, ese disco viene, bien surtido, locos, comprenlo, yo les voy a dar información, de donde lo van a vender, para que ustedes lleguen, y lo compren, por pinche demonio, locos, sigan la página, el pinche mara, ahí los veo, perros, ahí les contesto todo, información, para salir, a presentaciones, a otros estados, salgo desde Guadalajara, no Guadalajara, perros, para que sepan, saludos para la banda de Yucatán, saludos para mis perros, a todos los que nos escuchan, el pinche mara, puro pinche demonio, de Playstown, ya te lo sabes, perro.